El hasta hoy presidente de la asamblea departamental Héctor Jaime Garro anunció acciones legales en contra de la elección de la nueva mesa directiva en la asamblea. Según el corporado la decisión es ilegal y se le violaron tres derechos fundamentales. Después de varios aplazamientos los diputados de la mayoría decidieron incluir en el orden del día la elección de nueva mesa. Tenemos que cumplir la ley, hay una norma del tribunal administrativo que nos obliga a elegir mesa directiva. El actual presidente se negó a considerar la proposición y se retiró del recinto. Me retiro del recinto, dejo a responsabilidad de quienes aquí tomen la decisión de hacerlo y posteriormente asumiré nuevamente mi papel como presidente de la asamblea del departamento de Antioquia. Según el diputado liberal, la elección es ilegal. Yo no puedo someter a consideración algo que considero ilegal. Se ha dicho que la democracia es el ejercicio de las mayorías y eso es cierto, pero en el marco de la ley. Y anunció acciones legales en contra de la nueva elección. Consideramos que se están vulnerando tres derechos fundamentales. El derecho a ser elegido, yo fui elegido. El derecho a ejercer la función pública. Se me está negando la posibilidad de seguir siendo el presidente de la asamblea de Antioquia. Y otro derecho fundamental muy importante que es el debido proceso. Mientras la discusión por una nueva mesa directiva continúa, se va terminando el tiempo de las sesiones ordinarias. Y los debates se concentran en un tema que en la mayoría de las corporaciones se resolvió el primero de enero.